Y llego el Saiyajin y dice... Yo se que se, escucha esto, escucha esto Todo comenzó en el bar, todo comenzó en el barrio Yo me presenté y ella también, yo me presenté y ella también Y la miré a los ojos y me enamoré Y la miré a los ojos y me enamoré Y dice, y dice, y dice... Yo le dije en mi vida vuelve pronto Yo le dije en mi vida vuelve pronto Pero se marchó y nunca volvió Pero se marchó y nunca volvió Y me dejó solo llorando de amor Anda Escúchame mamita Quiero volver a hablarte, acariciarte y besarte Como ayer, acariciarte y besarte Como ayer Anda o déjese Y dice, y dice... Y es recuerdo de un amor A primera vista Es el recuerdo de un amor A primera vista mami Y dice, y dice, y dice... Karina Murillo Escúchame, dice, y dice que... De que esta ma' hora que me era vista De que esta ma' hora que me era vista Mami Quiero volver a besarte Mami Quiero volver a besarte Mami Quiero volver a besarte Y se llama Y se llama Paquita Caballero Paquita Caballero Y se llama Paquita Caballero Y se llama Paquita A primera vista mami Quiero volver a besarte Mami Quiero volver a besarte Mami Quiero volver a besarte Quiero volver a besarte Mami Y se llama Paquita Caballero Y yo amo a Paquita Caballero Paquita Paquita Y yo vamos a Paquita, a Paquita Gallego Mami, quiero volver a besarte Mami, quiero volver a besarte Y yo vamos a Paquita, a Paquita Gallego Y yo vamos a Paquita, a Paquita, a Paquita Gallego Y yo vamos a Paquita, a Paquita Gallego Gracias por ver el video.